Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo quiera. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo quiera. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo quiera. Y cada día seré más para tú. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero dejar para que crezcas tú. Que brinda mi corazón, que brinda mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero mejorar para que crezcas tú. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo quiera. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo quiera. 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 Y cada día seré más como tú, que brinda mi corazón, que brinda mi vida, te entrego mi voluntad por ti. Y todo lo que soy, Señor, todo con tu tema es tuyo, yo quiero menguar para que tengas tú. Que brinda mi corazón, que brinda mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Y todo lo que soy, Señor, todo con tu tema es tuyo, yo quiero menguar para que tengas tú. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo, no dejes que te agobie el dolor. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. Jesús. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No importa cuantas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. Si te perdí, te vas a caer, te vas a vivir. Si todo es que la bandera te tengo a ti. Si te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Calmar mi ansiedad. El toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos te abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Si es que en tu presencia está El agua que la presta y el pan El toque me da vida y sana mi eternidad Es que en tu presencia Si Dios encuentro mi refugio en tu amor Encuentro la palabra que sale por la flor El toque de tu espíritu El toque de tu espíritu El toque de tu espíritu Y aunque la higuera no florezca Y aunque las pide no haya fruto Y falta el producto El olivo que oba el Señor Será mi fuerza aunque la higuera no florezca Y en las pide no haya fruto Y falta el producto El olivo que oba el Señor Será mi fuerza aunque la higuera no florezca Y en las pide no haya fruto Y falta el producto Y falta el producto El olivo que oba el Señor Será mi fuerza El cómete La humanidad El olivo que obtiene El dolor que es minoría En la скор pessoal El oculto caberna El toque de tu espíritu El dolor que implica Para Él me da La humanidad En el sanidad Por 2020 Por eso Dios en la medita Muchas gracias thriving Que me tiene un profundo De un esfuerzo Chic esta accidentada ¡Gracias! ¡Gracias! Yo escucho a la iglesia, aleluya. Yo sé que la iglesia de la mina es una iglesia ferviente. Ahora con tus manos levantadas a media cintura, aleluya, empieza a adorarle, empieza a hablar con él, aleluya. Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ahora corra tu gloria como la aurora en esta hora, Espíritu de Dios. Dios me cuidará de ti, que a tu lado está el Señor, nada debo de temer, yo es el ángel de Jehová, a tu alrededor está. Mientras que los hermanos cantan, si tú necesitas oración, aleluya, pasa aquí adelante, y vamos a hablar de ti en el nombre del Señor, aleluya. Y si yo vuelvo a resbalar, Él su mano se enterará. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, 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 si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya, aleluya, ser mejor de ti. Levantemos nuestras manos a Jalilero Y digamosle al Señor que le queremos Que queremos ensalzar su santo nombre Y que todos cantaremos Padre, eres mi Dios De la banda, eres mi Dios De la banda, Dios está aquí en mi Dios, de la banda, eres mi Dios De la banda, eres mi Dios Sigamos viendo ese duro barro Aunque me duele en el corazón No pares el tono que siga rotando Presente tu imagen, hijo de Dios Caliente, duro, cumple tu propósito Un paro perfecto a la medida de tu plenitud Tu es tu dios de la gloria Tu es tu dios de la gloria Cumplé tu propósito Aunque me duela Tuya es de honra Cumplé tu propósito Aunque me duela Y me someto completamente Quita la escoria del corazón Enciende el fuego Aviva la llama Saca tu alaja Como un fundidor Déjame marcado Pon en mi tu huella Toca mi cadera Como Jacob Ven, cambia mi nombre Forja mi carácter Que ya no sigas Siendo el que soy Yo soy el malo Tú eres un fadero ¿Cómo quejarme a ti, Señor? Sigue moldeando Este duro barro Aunque me duela En el corazón No pares el todo Decida lo tanto Prestar en tu imágenes En el ritmo de Dios Alienta otro Cumplé tu propósito Para un perfecto A la venida de tu creyente ¿ palta con el tu support de Dios? Que ya no sigo Amém 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 Amén. 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 Aleluya. Alguna hermana valiente también. Dios te brinda esta oportunidad en esta hora. Aleluya. Amén. Alguna hermana que lo sienta de parte de Dios. Interceder delante del trono de la gracia. No habrá nada. Ninguna valiente en medio de la iglesia. Aleluya. Seguro que sí habrá nada. Alguna hermana que lo sienta, por favor. Gracias por tu maravilla. Gracias, Señor Padre. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Aleluya, sube el volumen si es para tu Dios, aleluya, no es para los hombres. Él se lo merece en esta tarde, aleluya. Vamos a encender algún alumno, por favor. Bien, toda la gloria es para Dios en esta hora, aleluya. Voy a compartir en esta tarde lo que Dios ha puesto en mi corazón para todos nosotros. Es la primera vez que lo voy a compartir, no sé cómo va a salir, pero estoy en mi casa. Sé que me vais a ayudar y mi única intención en esta hora es haceros bien en el nombre del Señor. Aleluya. El pasaje que voy a compartir como trampolín para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para todos se encuentra en el Ecclesiastés capítulo 9, verso 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Dios, en todo tiempo, sean blancos tus vestidos. Cuantos lo crean, levanten sus manos, digan un fuerte y amén. En todo tiempo, sean blancos tus vestidos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el minuto, ni el segundo, cuándo va a ser. Puede ser en cualquier momento, puede ser cualquier día. Por eso, nuestro Dios ha querido plasmar en la santa palabra del Señor, esta porción de la palabra. En todo tiempo, sean blancos tus vestidos. Hablando de que en todo tiempo tenemos que ser fieles para nuestro Dios. Aleluya. Hay un versículo en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, al cual dice en el versículo 2, verso 13. Me dejaron a mí, siendo fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen el agua. Solamente hay uno que puede saciar nuestra sed. Aleluya. Este se llama Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Dios le ha dicho a su pueblo de Israel. Siendo yo una fuente, siendo un manantial, me habéis desechado. Y ahora os habéis hecho cisternas que no retienen el agua. Viendo Dios el pecado que había entre medio de su pueblo. Dios ha llamado a este gran profeta, llamado Jeremías. Aleluya. Aguadiza la palabra de Dios. Desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. Aleluya. Y dijo Jeremías, ¿cómo que me llamas a mí? Si soy el más pequeño, si soy el más pequeño. Dice la palabra, pelearán contra ti, pero no te vencerán. A mí me llama la atención, aleluya. Qué grande pecado había hecho el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, que subían a los montes, que hacían altares al Dios Baal, al Dios Tasera. A ese Dios que tiene enojos y no ven, que tiene manos y no palpan, que tiene pies y no camina. Era tanta la corrupción que había en Israel, que Dios le ha dicho a Jeremías. No ores por este pueblo, ni hagas clamor, ni intercedas por ellos. Porque no te voy a oír. A mí el Señor, cuando leí este versículo de la porción de la palabra, el Señor me daba a entender. Como ese padre, que un hijo hace algo incorrecto. Y le dice a su esposa, cuando venga, lo voy a regañar. No intercedas por él, porque no te voy a oír. Porque no lo voy a perdonar. No ores, no intercedas. Porque la he hecho tan mal, que no lo voy a perdonar. Pero mi Dios, es el Dios de las oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Los que estén aquí, levanten sus manos y lo crean, llegan un fuerte amén. Mi Dios, es el Dios de las oportunidades. Por eso dice la palabra de Dios. Tenía mi amado la viña, en una ladera fértil. La había acercado, despedalado. La había edificado la torre. Esperé, esperé, que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dios lo había hecho todo, aleluya. Para que el pueblo de Israel, no diera uvas silvestres. Matiza la palabra de Dios. Mas, ¿qué tengo que hacer? Por mi viña. La había acercado. La había hecho un lavar. La había plantado de vives escogidas. Y ahora él dice, ¿qué tengo que hacer más por mi viña? Yo digo hoy a todos los que estamos aquí, aleluya. Dios queriendo que el pueblo de Israel se salvara. Cuando digo el pueblo de Israel, te estoy mencionando a ti. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que yo me salva, aleluya. Dios, viendo que el pueblo estaba perdido, ha dicho, ¿qué tengo que hacer más por mi viña? Dios ha usado a reyes, reyes que eran usados por Dios. Dios ha usado a Roboán, a Díaz, a Asa, a Josafat, a Jorán, a Cofías, a Joas, a Masías, a Azarías, a Jotán, a Ezequías, a Manaset, a Admon y a Josías. No solamente esto. ¿Qué tengo que hacer más por mi viña? Le voy a poner jueces. Voy a poner a Doniel, a Oth, a Sangar, a Gedeón, a Tolá, a Jair, a Yaté, a Itzán, a Elón, a Sansón y a una mujer llamada Débora. No solamente esto. Voy a ponerle profetas a ver si este pueblo se salvo. Le han mandado profetas mayores, profetas menores. Todos eran iguales. Cuando dice la palabra profetas mayores es que en la porción de la palabra hay más escritura de ellos. Aleluya. Dios ha mandado a profetas, a Oseas, a Joel, a Amos, a Díaz, a Jorás, a Miqueas, a Nahum, a Bacú, a Sofonías, a Geo, a Zacarías y Malaquías. ¿Qué digo en esta tarde? Aleluya. Si lo crees te pediría que dijeras un fuerte amén. El Señor no quiere la muerte del impío. Lo vuelvo a decir. Porque creo que hay muchos que no lo creen. El Señor no quiere la muerte del impío. Amén. Sino que se vuelva de su mal camino. Amén. Y se salve. Amén. El Señor ha hecho todo. ¿Todo para qué? Para que tú te salves y para que yo me salva. Aleluya. Porque Dios es amor. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Levanten sus manos. Díganlo fuerte y amén. Amén. Pero ahora. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos creen que Dios es justicia? Levanten sus manos. Díganlo fuerte y amén. Amén. En el capítulo 9 del libro de Esdras. Dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel había estado 70 años cautivos. Habían dejado a Dios. Y ahora por su mal proceder. Dios ha profecitado que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Cuando han vuelto juntamente con Nehemias nuevamente a Israel, a Jerusalén. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que el pueblo se había mezclado con mujeres extranjeras. Con mujeres de los cananeos, de los etéodos, de los fereceos, de las blamorreos, de las moabitas. Dice la palabra. Que han ido en busca de Esdras. Y le han dicho. El pueblo es mucho. Y está lloviendo. Pero hemos pecado hasta este gran extremo. Dios nos ha permitido que le hagamos un templo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque el linaje santo se había destruido. El pueblo de Dios es Israel. De la descendencia de David. Y nadie ha venido el Cristo. Y ahora dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el pueblo se ha mezclado. Para que tú me entiendas. Habían estado 70 años cautivos en Babilonia. Era el pueblo elegido por Dios. Pero ahora una parte del pueblo había tomado mujeres que no eran del pueblo de Dios. Dios no quería eso. Eso era abominación para Dios. Pero dice la palabra de Dios. Dios no solamente esto. Que habían tomado mujeres. Sino que habían concebido hijos con estas mujeres. Y ahora han venido los hombres, los ancianos delante de Esdras. Y lo han dicho estos ancianos. Aún no hay esperanza. No vuelvan a decir. Aún hay esperanza. Nosotros vamos a desechar a las mujeres y vamos a desechar a los hijos. Jesús. Imagínate esta escena. Parte del pueblo. Se habían casado con mujeres extranjeras. Y ahora habían concebido hijos con estas mujeres. Y ahora para que el linaje santo llegara, tienen que dejar no solamente a las mujeres, sino también a los hijos que habían concebido con ellas. ¿Dónde vengo a pagar en esta tarde? Aleluya. Tuvieron que pagar un alto precio. Para que el linaje santo no se perdiera. Y yo digo a todos los que estamos hoy aquí. Ser cristiano. Hay que pagar un alto precio. Muchos no lo creyeron. Lo vuelvo a decir. Ser cristiano. Hay que pagar un alto precio. Eso de venir al culto, echar a la ofrenda. Está bien. Escuchar la palabra. Escuchar las alabanzas. Está bien. Pero si no perdonas, no te salvas. Lo vuelvo a decir. Si no perdonas, no te salvas. Si practicas pecado, no te salvas. No te salvas. ¿Sabes lo que puedo? Me pongo yo. Ahora imagínate que yo estoy practicando un pecado. No quiero mencionar ninguno. Tú darte una idea. Hay muchos pecados. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece. Eso mismo. Aborrece al pecado. Yo estoy practicando un pecado. Y vengo a la iglesia. Me pongo aquí y predico la palabra. Ahora, dice la palabra del Señor. Contra más conocimiento, mayor condenación. Si no vienes de Chachipé, no vengas. Lo vuelvo a decir. Si no vienes de verdad, no vengas. Porque contra más conocimiento yo adquiera. Esto va a ser más condenación para mi vida. Aleluya. Ser cristiano hay que pagar un alto precio. Cuanto lo crean, levante sus manos. Díganlo fuerte y amén. Aleluya. Yo digo hoy, y para ir rápido, aún creo en los hombres como José, que prefieren la cárcel con Dios, que no estar en palacio en pecado. Lo vuelvo a decir. Aún creo en los Micaías, que prefieren pan de angustia y un poco de agua y estar en la cárcel por decir la verdad al rey Acá. Aún creo en los hombres fieles. Aún creo en los hombres que no pecan. Aún creo en esos hombres que se abstienen. Aún creo en los hombres que le han dado la espalda al pecado. Aún creo en los hombres que viven cerca de Dios. Aún creo en los hombres que cuando viene el pecado, dice la palabra, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Aún creo en los hombres, en las mujeres que se esfuerzan en vivir cerca de Dios. Aún creo en los hombres que en el día malo siguen siendo fieles para su Dios. Aún creo en los hombres que en el día malo siguen siendo fieles para su Dios. Aún creo en los hombres que dicen, ya lo vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas en el nombre del Señor. Apládole más fuertes y para él, aleluya. Apládole más fuertes y para él. Apládole más fuertes y para él. pero dice la palabra de Dios en lo poco escucha esto que Dios te pide muy poco en lo poco no has sido fiel en lo mucho te pondré pasa al gozo de mi Señor en lo poco que Él ya lo ha hecho todo señores, señoras que Dios no te pide nada solamente Dios te pide que siempre sean blancos tus vestidos en el nombre del Señor los que quieran manchar sus vestidos que los manchen los que quieran corromperse con Satanás que se lo rompan pero yo digo, la mina sabemos en quien hemos creído hemos creído en el varón de dolores experimentado en el quebranto en el nombre del Señor ese fuerte aplauso si es para Él en esta tarde aleluya más fuerte que es para nuestro Dios aleluya por nada hermanos lo que Dios puso en mi corazón lo he compartido para todos para mí el primero aleluya por nada vamos a pasar la ofrenda el jueves creo que ya el pastor estará con todos nosotros pero esa ese coro no no no